Bienvenidos a la Navidad en mi casa Les voy a mostrar la comida tan rica Postre de limón, yo lo preparé, riquísimo Aquí tengo una natilla de sabor a coquito También la preparé esta mañana a las 6 de la mañana Aquí tenemos ensalada de papa, mi mamá la trajo, mi mamá la compró Dulce, el dulce típico navideño colombiano, también lo trajo mi madre Y la cena navideña deliciosa Vamos a comer ahorita Y como acá en la casa nadie toma gasebosa, tampoco bebemos licor Vamos a pasar la cena con sodita Voy a mostrarles los invitados Blanquita, mi mamá Feliz Navidad, que Dios los bendiga Y tengan un feliz próspero año nuevo también Mi camarógrafo, que es mi novio Vamos, vamos Feliz Navidad Qué saludote, mejor dicho Qué saludo Es que es una neurona Este baplecito que tengo aquí es un regalo que me dio Janbal Y pues no bajamos el baple grande porque estaba enfermita de los oídos Mira, me acompaña, me acompaña ¿Qué falta servir la natilla? Pero poquitito porque esto hay mucha comida Y ya mi mamá empezó a comer Vamos, vamos, vamos Y la unté del otro postre, pero no importa Ya no la vamos a comer la otra La va a servir en el mismo plato, mi hijita En el plato del postre Creo que se me iba como derretiendo un poquito Está muy rico Huele delicioso Se ve como un plato Ustedes me dicen qué cantidad de natilla le sirvo a ustedes Ahora vamos a hacer una acción de gracias Cada uno va a decir unas palabras de gracias por la Navidad Y las cosas bonitas que trajo este Ale Primero mi mamá Gracias Dios mío por este año tan hermoso que acabamos de pasar Que no hemos tenido inconvenientes ni problemas en nuestra familia Bendito sea Dios y entregamos este nuevo año que vamos a empezar Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias por qué? Gracias por este año de muchas nuevas experiencias Gracias a la Navidad bonita que tenemos este año He hecho muchísimas cosas Estoy muy contenta por esta Navidad Y ustedes vieron mis poticos Que estaban geniales como celebramos la Navidad Tengo que contarles que visitamos unas personas muy especiales este año Y compartimos con ellos la novena No podíamos postearles porque es indebido Pero fue un momento que llenó mi corazón de bonitos sentimientos Ahora vamos a destapar los regalos Ay no sé en el pichón o no Los niños están ahí escondidos para que no sepan que es Están esperando los regalos Hasta que se duerme mire Bueno vamos a destapar los regalos Empecemos con este De Nadia para Blanquita Con los regalos Él se pone contento Ay gracias señora Ya destapamos los regalos Estamos muy felices Feliz Navidad Feliz Navidad Miren el reguero de los papeles de los regalos que nos dimos Feliz Navidad Feliz Navidad Aquí estamos felices Aquí está el agua Como que va ahí en medio ¿Están felices? Sí Sí, muy bonitos todos Gracias Navidad Época para disfrutar con los seres queridos Con las personas que amas Estés donde estés Espero que estés teniendo una Navidad Súper llena de amor De lealtad De gratitud De bonitos momentos De lealtad Feliz Navidad para todos Y gracias por pertenecer a esta comunidad ¡Dulce Leni! ¡Dulce Leni!